Esta noche me la voy a llevar tatuada en el corazón Pues hay tanta gente a la que quiero agradecer A todo el staff, a toda la gente que ha creído en este proyecto Muchísimas gracias por ser parte de esta hermosa historia Al menos en mi corazón, la balanza siempre estará inclinada Hacia las cosas tan hermosas que hemos vivido en tantos años Que siempre los voy a amar, que siempre los voy a querer Y en mí siempre van a tener una sonrisa y un saludo Donde quiera que nos encontremos Mientras no me olvides no me voy Mientras no me olvides no me voy Mientras no me voy a amar, que siempre los voy a amar Mientras no me voy a amar, que siempre los voy a amar